Hola, la neta, muchas gracias por entretenernos. Gracias. Y soy un fan de una pareja a la que yo personalmente admiro. Wendy y Nicola, la neta, los más divertidos. Esa gran pareja. Gracias. Esta canción va para ustedes. Que son muy divertidas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa. Te conto con mi bota. Más en un sitio que hacer la tabla del uno. Y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana. La prohibido era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. ¡Eso! Después de eso nos veíamos casi a diario. Nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas cintas. Y las que faltan en grato. Y tanto amarnos nos volvimos, nos extrañamos. No sé quién tomó tu mano. Ni tú con quién estoy ahorita. Más en un sitio que hacer la tabla del uno. Y a la hora del desayuno, yo ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel a la luna. Tu concierto pa' Tijuana.